¡Atención, cabrones! ¡También en el brunudo, locos! ¡Hoy son tolados brazos! ¡Desvienen el juez! ¡Escuten las palabras de cunos! ¡Es lo de vida! ¡Esto es lo de vida! ¡Nada, 10 años! ¡Nada, 10 brazos! ¡Atención, cabrones! ¡Atención, cabrones! ¡Lito, cabrones! ¡Esto es lo de vida! ¡Atención, cabrones! ¡Denéis que no me diga mi nombre! ¡Atención, cabrones! ¡Nada, 10 soldados! ¡Que se quiera! ¡Denéis que no me diga! ¡Para que se quiera! ¡Malicor! ¡Vamos! ¡Vamos! P步! ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡Godiden, cabrones! ¡Pungutos, cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!